Yo creo que de la reunión de hoy hay dos conclusiones básicas a extraer. Una primera es que la fundación del Hospital Provincial hoy tiene sus cuentas saneadísimas. Hemos conseguido después de un plan de ahorro desde hace cuatro años muy sólido y potente dar un superávit de más de 120.000 euros. Lo que nos va a permitir este año poder intensificar mucho más el objetivo principal, que es buscar la mejor formación y la excelencia del tratamiento hospitalario en el Hospital Provincial. Y en segundo lugar, garantizar también nada más a la transparencia y con una modificación de estatutos que lo deje negro sobre blanco, el que ninguno de los miembros de la fundación va a percibir ninguna remuneración por el ejercicio de su cargo. Ni el director, ni el gerente, ni el administrador, nadie va a recibir ninguna remuneración por el trabajo que realice en pos de la fundación, entendiendo que siendo una fundación de carácter altruista, sin ánimo de lucro y benéfica, debemos todos dar ejemplo y estar al frente de algo, de una decisión que hasta ahora, en estos últimos cuatro años ya se estaba llevando a cabo, pero que a partir de hoy tiene un rango estatutario para que se pueda reconocer.